¡Suscríbete al canal! ¡Hemos bajado mucho más! ¡Adelante! Esto ha sido muy mala suerte, o sea, no estaba ni en el aeropuerto, ni en el camping, ni en la casa de madera Pues a mí no me agrada, no sé a ti, pero a mí no... A mí no me agrada, a mí tampoco me agrada, tío, a mí tampoco me agrada, bro ¡Oh, Shining Bird! ¿Qué tal, por dios, chavales? Hemos cambiado el subwall porque bajaron un montón, no se ha cambiado, por cierto, porque no se ha cambiado Vale, debería cambiarse ahora, pero he cambiado el objetivo a 600 subs, así llamamos a los 600 subs Y hacemos un directo especial este mismo sábado Faltan 54 subs y tenemos toda esta semana para llegar y hacer esta misma semana el especial de 12 horas Así que bueno, si queréis el Prime o cualquier cosa y queréis apoyar, se agradece un montón si lo usáis aquí Y vamos a tope, a ver si llamamos a los 600 subs Caigo muy abajo, no sé qué hay arriba Una pistola, tengo en el cofre de abajo ¿Cómo vas? ¿Ves a alguien? Eh, sí, pero van al rincón, no, van al aeropuerto Ok, tuteo la casa Vale, he caído fatal No pasa nada, estamos solos creo, o no ¿He oído a alguien? Sí, yo creo también ¿Sobre aquí atrás? Yo tiro milis y estoy ¿Lo tienes por ahí? Muerto Buena, ¿interrogas? Tiene gente Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde está? Vale, lo veo ¿Quién detrás? Está arriba en la antena, donde el cofre Dios Muerto Vale Bonito Toma ¿Qué tienes? Está la caída por su parte Sí, la verdad que han caído bastante Bastante ¡Di, di! Buenas, Tiago, ¿qué tal? ¿Te sabes el chiste del autobús? No Suele pasar Espería no saberlo, la verdad Vale, eh Cuidado, cuidado, cuidado Están disparando Me ha gustado, me ha gustado La verdad Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado el chiste ¿Tú cuánto llevas? ¿Tú cuánto llevas? Das bastante, me imagino Para las cosas ¿De qué? De material Eh, 180, 114 Vale, nada Tampoco voy tan sobrado Pero bueno No, está bien ¿Escopeta tienes? Sí, ¿verdad? ¿Te has asistido del zoo? Yo No No Lógico Vamos a por ellos Por favor ¿Dónde están? Eh, pues estaban por aquí disparando Lo que no sé si seguirán aquí Habrán bajado Habrá Se han pegado Pero bueno Vamos a lootar esto Vamos a lootarlo Está el camping Praticamente se están pegando Pues lootamos esto Y bajamos rapidito Con el coche ¿Clashes? ¿Puedes llevarlas? A llevar al nombre Lo pillo Lo pillo Que tiene un hueco ahí Un hueco O sea ¿Llevas algo de posis? Mira, gente aquí abajo ¿Dónde? ¿Los tienes para disparar? Sí, tres Dos Uno Ahí está Tienes cudo Cuidado Apunta al otro Tienes cudo también ¿Muestro? Roto, roto Ah, vale Ahí me da otro Desde el rincón Cuérate ¿Tienes cosas? Sí, pero no sé Por qué me da Que van a venir Estos no A ver, están ellos En el medio Así que 21 Al detrás En todo Ok Vigilame esto No los veo venir Estoy abajo yo ¿Vienes conmigo? Sí, natural ¿Mente? Mente No los veo Uno menos este Vale Muerto también Cuidado los de rincón Vale ¿Tienes hueco para llevar algo? Sí Vale Vale Te dejo los splash Vale ¿Los snipers tienes? Sí Tengo tres Si me sueltas por favor Gracias No los veo Vamos acercándonos Yo también me veo No, no los veo Perdón Están allí Están allí ¿Los has visto? Sí Pues a por ellos, ¿no? Sí Abajo Estás muy adelantado Espera 30 le he metido El otro corriendo Con un pimiento Voy por el otro lado Alto muro Si le puedes cazar Por el lado Están de la caravana Los dos ¿De la caravana? Sí De ser revive Aquí Que ya no asoma ni nada No sé si Están atrás Ah, headshot Están huyendo ¿Todo ti headshot? Sí Un momento Ya se puede mejorar Pongan azul Se han pirado, ¿eh? Me ha tirado una cote Se han pirado estos velones Dices ¿Le seguimos? ¿O...? ¿Te has visto el cisterio de yogur? No Ah, de verdad, amigos De verdad Uh, bote y 50 ¿La puedes llevar? Eh... No Estiro el subconsciente Dos splashes Oye, si los veo desde arriba Están aquí Están allá arriba Joder, con las montañitas Uh Close ¿Queremos pegarnos? ¿Queremos ir a zona? A ver, no creo que podamos hacerle switch Uh, que asimera Está complicado Darles desde aquí La verdad ¿Cuántas balas te quedan? Diez Vale, a mí una Thank you Welcome Gracias, Ice Por el resto de medio añazo Meteos en los geoxales Muchas gracias Te agradezco un monjonazo Gracias Muy bien, tío Muy bien Tenemos piedrecita aquí Hola, Agustín Llevo cuatro minis Una pote y 50 Dejo un M4 verde Si te falta Dime M4 verde Dejao, si quieres Tengo Ok ¿Cómo vas de piedra? Me faltan a mitad Mira, tienes otra pote ahí Voy para allá ¿Sabes el chiste del tren, tío? Ahora vamos a estar así toda la tarde ¿O qué pasa? No, no me lo sé No, no Yo tampoco ¿Carn es el chiste del tren? A ver si me responde Responde, leco Si Car es coche Y men es hombre Entonces Car-men es un transformer De hecho hay una canción de eso, ¿no? Tampoco me sé el del cabello, tío Pero decirme cuál es el chiste Si no, no tiene gracia, tío Ostras, tío Me parece Suele pasar Ah, es el mismo que el autobús Entiendo ¿El qué? ¿Sabes el chiste del camell? ¿Cuál? Pues te jorobas Ah, que si me sé No Pues te va a jorobas, ¿no? Claro, sería así Pues te jorobas Tremendos genios, tú Hola, Guillermo No veo a nadie por aquí a la derecha Pero me preocupa albercas He hecho gente nadando aquí, eh Los veo ¿Serán ellos? Ten pinta Probablemente Ten pinta Este era muy lejos, eh Ya me pegaba Jo, es que ¿Qué pasa con estas zonas? Ya, tío Era del otro lado justo Es que, tío ¿Quieres snipearlo? Está pescando, está pescando Si lo ves claro Delante ¿Dónde están? En el agua Tres Dos Uno ¡Hemos follado los dos! ¡Estamos aquí! ¡Cómo están malos! Está solo este bicho Ah, no Viene el otro por detrás, eh Ya hay que pegarse, tío No, vamos a esa zona No pasa nada ¿No quieres pegar? No, no, ya no No he demostrado que somos muy malos ¿Sabes? Mejor no pegarlo Tío, es que A ver, es que Honestamente diré Que cuando se quedan Cuanto más fácil es Más difícil es O sea, cuanto más fácil Te lo pone el juego Más difícil es hacerlo Bien Hemos metido un gol, tío Le hemos hecho un Matrix O sea, ha pasado Cada bala por un lado Tío, eh No se ha contado el chiste del camello, tío Hablando de lunes Mañana es martes Es cierto Buenas ¿Quién ha puesto eso, tío? Como si fuera un jump pad Un tonto O el jump pad Que vuelva el jump pad Ya, el jump pad Está muy malo, tío A mí me mola mucho el jump pad Pero el jump pad Debería ser un objeto De los que siempre están A mí no me importaría Que ocupara un lugar En el inventario A ver, pero ¿Dónde las trampas? De aquí Baja, baja, baja ¿Quién nos dispara? Baja, baja, baja Sniper dorado Me lo pillo Corre, sube, sube, sube Sube, sube Derecha, arriba Inde Coliseo Detrás A uno le he dado 105 ¡A uno le he dado 105! ¡A uno! ¡Ostras! Mucho disparo cruzado A uno le da Sí, ya se queda tonto ¡Hoy va! ¡Hoy va! Increíble es que no ha dado a ti No ponte de 50 Pero es que quiero alejarme de ellos Claro, que están lejos Que estaban en el Coliseo Cuidado, está arriba, está arriba Te va a ver ¿Dónde está arriba? Ahí Cúbreme Intento Me están dando, ¿eh? Te bajan, ¿eh? Te bajan, te bajan ¿Tienes bien? 104 al de izquierda Vale Ahí tienes uno abajo Vale, venga ¿Tienes a por las estas? ¿Dónde está? Lo veo Entro por detrás Métale He saltado No está nada, ¿eh? Uh Aquí, dentro ¿Y el otro? Aquí, los dos dentro ¿Aquí? ¿Tienes cudo uno de ellos? Muerto uno No lo veo Él aquí dentro Ahí viene ¿Encerrado? Aquí está bien Cuidado, cuidado, cuidado Está nada, está nada, está nada Está un tiro, está un tiro Qué absurdo, tío 150 y 22 Es absurdo El concepto de esto Me habían disparado Ese trola, ¿eh? Así que probablemente vengan De hecho, están ahí Señales Tienen como se juega aquí Qué bien Vete, señor ¿Tienes mi tarjeta? Sí Sí Coche ahí fuera Hablando de coches Hay uno de aquí arriba Absurdo los escopitazos Pero absurdo Es el coche ahí arriba Parque Si voy a lo otro ¿A dónde? Tienes 40 segundos Acancelados ¿No? Parque, parque A ver, te hago furtivo Así a eso A eso sí te da tiempo Si vas así a tope ¿Cómo vas de gasolina? Bueno Conduciendo así no lo sé Está arriba, está arriba Tú tranquilo Cúbrete con esta loma Ahí tienes un coche Ahí tienes un coche a tu izquierda Llego bien, llego bien Vale Vale, te da tiempo Te da tiempo 20 segundos Bueno, no te da tiempo Te va a hacer mucha pupa Seguro Bueno, te puede dar tiempo Te puede dar tiempo ¡Vamos, hombre! ¡Acelera! Fuerte, fuerte 7 segundos Hay tiempo, le da tiempo El coche en la marca Revives y vamos rápido Mira un mes Ah, mira este kit Me lo llevo yo también Vale Sí, sí, sí Dejo de paso esto Materiales Dejame un arma Aunque sea Aunque sea el sniper No, el sniper me vale No te preocupes Ahora te... Píllate la M16 Ahí está Corre, corre, corre Aquí está la puerta Vale Vale, tengo el coche Ok ¡Corre, corre! Vamos away, vamos away Hay un coche Hay un coche aquí en la cuidra Déjame pillarlo Vale No sé si había gente aquí Creo que no Pero por si acaso Cuidado Rápido Me fuera No No Dale, dale Estoy yo Alguna hoguera, tío Que podemos Tengo un kit para ti Tengo un kit para ti No te preocupes Yo me tiro ahora Una poti fuera Porque Estas de aquí están dentro Hace replays aquí Aquí mismo Esto está dentro Ahora me lo dejas enterado, loco Sí, perdón, perdón, perdón Hice cosas Replays por si acaso Vale, ok A ver, que quieras esto Aquí hay un coche al lado Hay que tener cuidado Tú, sniper Hay que tener cuidado ¿Qué llevas de armas? Una pistola y un sniper Es que hay gente, creo ¡Han revivido! ¡Han revivido! Están aquí 33 Este a la primera Gente al otro Guay, más gente allí 25, 25 Vamos a por ello ¿Rotas? Vale, un muerto Muertos Vale, lootea rápido Tiene escopeta Bien, perfecto Tiene la morada Bien los otros, ¿eh? ¿Tienes splashes o algo, claro? No, no tengo nada ¿Sobras en hipermorado? Sí ¿Tienes algo de curas para darme? Tengo potis Tres potis Tres minis Ah, me la he metido Me he quedado Gracias Vamos por aquí ¿Vos fui a zona? Sí ¡Muy otra vez lo hacéis por ese resub! De un neñazo Mete unos fechales Muy bien Muy bien, ¿no? Vamos a romper esta vaina Vale Un momento Torre cargada Sí Vale ¡Go! Y la marca está dentro Pues ahora hay que curarse ¿Lo ha dado? Sí Creo que te iría a derecha Aquí ya vamos ¿Vas por el puente? Eh, no Sin pasar el puente Aquí arriba ¿Dónde está la marca, más o menos? Creo que es perfecto ¿Aquí nos quedamos? Sí Aquí mismo Eh, minis Porfa, cladu Pues que nos vamos a quedar sin escudo Pero bueno Sí, sí, sí Cuidado por detrás, por detrás Dilo Ok Wow Fatal de escudos, eh No tengo nada de curas ya ¿Puro menos? Buenísima ¿Del todo? Sí, no ¿Quieres ir? Aquí No, no, no Mira aquí Gente, los veo 116, el de izquierda Qué bueno Flameo Dispara a ver si puedes nipear ¿Vienen los otros? ¿Están saltando? ¿Vienen, eh? Ok Cuidado gente a la derecha en el puente, creo Sí, tranquilo Sí, debajo del puente ¿Me están intentando matar? Me están pegando al otro Están cogiendo loot Me están cogiendo a kill Los locos Sí Están intentando pillar el loot de ese tío Hay uno delante ¿Te doy una potigrande quieres? Eh, podemos Eh ¿La tiro? Ahí te la llegues, vaya No, no Ah, vale Para que tengas algo de escudo Vamos al lado Por aquí La zona ya Vamos, genial Si nos tengan estos ahora va a ser complicado ¿Tienes algo de movilidad? El coche Nos vienen, eh Ahí te... Este es uno solo, eh Le he tirado Tiene compa en realidad, creo Estoy spameando Debajo de aquí Ven al coche, rápido Estoy Morre Yuhuu ¿Entramos a este? Vale Bajamos aquí Bajamos aquí Me tiró la condi Dos y dos, cuatro y unos cinco El par suelto es el que estaba arriba Prácticamente seguro Se ha tirado con... Está abajo ya ¿Cómo vas de match? ¿Bien? Llevo tres, uno, dos Bueno, splitamos Sí, claro Dejo aquí esto Gracias Tras de sniper, por favor, si tienes Tengo ocho solamente Claro Gracias Tengo mil de AR ¿Mil de AR? Oh, pues si me sueltas, por favor Tengo ciento cincuenta Gracias Y de escopeta también Ya de paso Tengo trece No sé por qué voy tan mal No, de eso no tengo Tres UF no tengo Hay que irse hacia la derecha, izquierda ¿Vienes para arriba, acabado? ¿Vamos moviéndonos? Perdón Sube Ok Por Dios Es nuestro coche Es nuestro coche Allá arriba Vamos a ir Desde aquí presionando A los que van viniendo Uno apuntando Son dos esquiadoras ahí dentro Son de tres a uno Vale, y el otro por ahí Con un sniper también Voy avanzando ¿Area? Sí, es verdad Arena Bueno Bien pensado Habría que llegar los primeros Y construir ahí algo guapo Eso es, eso es Se están pegando, ¿eh? Vale Uno saltando por aquí Se van a pegar Y les pillamos perfecto Sal, sal, sal Podemos darles 110 a uno de ellos Al de la izquierda Otro saltando No se está nada En la esquiadora esa Ok Están pegándose ahí dentro ¿Cómo se spamean? Gladux Son los últimos, creo Mando a kill Vale, bueno Eh, uno conmigo Me está viniendo, ¿eh? Pronto Bueno ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Muerto, bueno, 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 bueno! ¡Woooh! Y, a ver, a ver ¡Premenda partida, bebé! ¡Vectorí! ¡Woooh!